Triunfo del Rugby Ávila Club ante Zamora 29-27. Estas son imágenes de ese partido entre dos equipos que tienen lazos de amistad. También se percibía en la grada. Tanto de uno como de otro equipo lanzaban cánticos de ánimo. Anotaron por parte de los Rosas David Encinar, Javier Carrasco, José Agustín López y Ali Avali. La victoria se decidía con un golpe de castigo, patada de Carras y resultado a favor de los Rosas. José Ignacio Romero, que estaba contentísimo al final del partido, se había sufrido bastante. Pero con acciones como estas se pudo lograr esa ansiada victoria.